Como a ti te quiero, no quise a ninguna Te ofrezco la rosa de mi corazón Y yo que me entiendo me gano la vida Me siento orgullosa del cariño que Para pagarle lo que me quería Con cuatro palabras, no desenganqué Yo soy esa cura, la vellina Que va de esquina a esquina, volviendo hasta la cabeza Lo mismo, me llaman carmen, que Luli Ya que pida con lo que quieras, llámame Me tengo que confiar Soy la que no tiene nombre La que a nadie me interesa La perdición de los hombres La que miente cuando besa Soy la que no tiene nombre Ya que a nadie me interesa La perdición de los hombres La perdición de los hombres La primera de cuando besa Yo soy esa La perdición de los hombres La perdición de los hombres La perdición de los hombres